Roberto Palazuelos, mejor conocido como el Diamante Negro, ha estado mostrando sus intenciones de convertirse en gobernador de Quintana Roo, la entidad donde posee la mayor parte de su imperio hotelero, pero es hasta ahora que sus intenciones parecen concretarse. Payazuelos comentó que, al parecer, cuenta con gran apoyo por parte del electorado quintanarroense para buscar la gubernatura de dicha entidad turística, aunque aún no dice por qué partido. «Parece ser que, como pintan las cosas, este rorro ya se les va. Porque tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo, y estoy alto en las encuestas», reveló el Diamante Negro. Roberto Palazuelos es conocido como el Diamante Negro por sus lujosas propiedades, al contrario, el empresario incluso realizó el reality Palazuelos, Mairi, que se transmitió en Netflix, en el que presumió su riqueza mientras construía su poderoso imperio hotelero en las playas de Quintana Roo. La riqueza de Roberto Palazuelos. Gran parte de la riqueza que ha creado el actor es gracias a los hoteles con los que cuenta en Cancún, Tulum y Acapulco. Aunque su trabajo como actor, conductor e incluso su reality le han dejado cuantiosas ganancias, Palazuelos se ha destacado por ser uno de los empresarios más brillantes del país. Aunque existen quienes aseguran que gran parte de su fortuna proviene de la herencia que dejó su abuelo Roberto Palazuelos, también conocido como El Tigre, el cual fue un importante empresario y abogado en la zona de Acapulco. De acuerdo con Celebrity Net News, la fortuna de Roberto Palazuelos asciende a 12 millones de dólares. Sin embargo, algunos otros medios, como la Neta Noticias, han comentado que ronda los 25 millones de dólares. Actualmente, Roberto Palazuelos cuenta con cuatro hoteles. Uno de ellos es el Hotel Diamante K, cuyas habitaciones para hospedaje tienen un precio aproximado de mil dólares por noche. Hotel Diamante K se ubica en un punto estratégico de Tulum, dentro del Parque Nacional, encontrándose a muy poca distancia de la inmensidad del mar. Su principal objetivo de construcción fue vincularlo con la naturaleza. Cabañas desde 139 dólares, 2.919 pesos aproximadamente.